Bueno, y mucha atención porque se confirmó la muerte de otro niño, otro niño de 18 meses en el campamento en Vera de La Rioja por enfermedad respiratoria. ¿Cuántos fallecimientos ya tenemos que lamentar en el campamento? Paula, buenas noches. Ya no tan buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Le cuento que de acuerdo a estadísticas de los líderes en Vera ya serían 28 los niños fallecidos en lo que va corrido del año. Sin embargo, verificamos y pedimos la solicitud a la Secretaría de Educación de Salud y dicen que esta cifra no sería exacta. Este viernes las autoridades en Vera reportaron nuevamente un fallecimiento de un bebé de tan solo un año y un mes tras una complicación de una enfermedad respiratoria. De acuerdo con los líderes indígenas, la preocupación sobre las muertes debe atenderse de manera urgente. Pues hace tan solo semana y media habría fallecido otro menor. Según sus reportes, ya son 28 los menores fallecidos entre los 0 y los 18 meses y 10 más mayores de edad. Hoy fallece un niño que no pasa de los 5 años, de un año y un mes, quien estuvo ahí bajo la protección de ICBF y después pasó a la hospitalización del hospital Santa Clara. No pasan más de 12 días donde falleció el 29 de abril otro compañero en ese mismo hospital. Hoy invitamos y solicitamos a las entidades competentes a que se haga una investigación de qué es lo que está pasando con la asistencia y atención a este espacio. Nos comunicamos con la Secretaría de Salud para verificar los casos de fallecimientos, pues según ellos la estadística no corresponde a la realidad, aunque no confirma otro tipo de datos. Es lamentable que tengamos que seguir visibilizando los fallecimientos de los niños y niñas de los pueblos y las comunidades indígenas de forma invisibilizada, pero sobre todo con la precariedad de un sistema de salud, con la negligencia desde la Secretaría de Salud del Distrito, pero también desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. De acuerdo con la comunidad de Embera, las condiciones de salubridad de la UPI La Rioja no cumplen con los requisitos mínimos, denuncian hacinamiento, desnutrición y falta de atención médica. Venimos hace meses denunciando esto, venimos hace meses solicitando que se avancen los acuerdos que se firmaron cuando se entregó el Parque Nacional. Hoy se le incumple al proceso de autoridades indígenas de Bacatá, pero lo más lamentable es que hoy se siguen enterrando muertos aquí en la ciudad. Nuestro sistema informativo ha documentado cinco fallecimientos desde diciembre de 2022 hasta la fecha, menores que no superan la edad de dos años.